Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy tengo el gusto de estar con la Dra. Mariana Carmona Barrón. Ella es médico pediatra e hizo alergia e inmunología en el Instituto Nacional de Pediatría. ¿Cómo estás, Marianita? ¿Cómo te va? Hola, Marco. Buenas tardes. Bien. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno, Mariana. Pues justamente la intención de tenerte el día de hoy es platicar un poquito acerca, por supuesto, de alergias y el sistema inmune, pero tomando en cuenta lo que estamos viviendo en la actualidad justo con el coronavirus, que sabemos que es una pandemia que ha impactado a todo el mundo, pero que no nos queda tan claro cuál es el impacto que tiene específicamente sobre los niños. De pronto se dice que a lo mejor tienen menos tasas de infección o pueden ser menos severas. ¿Qué nos puedes decir del efecto que tiene el coronavirus sobre los pequeñitos? Bueno, es importante, antes que mencione cualquier otra cosa, pues recalcar que el virus es un virus nuevo y que obviamente la información que yo podría darles en este momento puede cambiar en un mes o en dos meses o el próximo año. Claro. Y que toda esta información que muchas veces nosotros compartimos es basada en todo lo que ha publicado China o Italia, ¿no? Que son los países que ahorita pues ya llevan meses adelantados en cuanto a lo que ha pasado en cuanto a coronavirus. Claro, y un chorro de casos también. Sí, exactamente. Entonces, bueno, hablando de COVID y pediatría o de SARS-CoV-2, que es el virus y COVID sería la enfermedad. Claro. Pues hasta el momento sabemos que los niños son un grupo de población que está significativamente menos afectada por la infección. Hasta el momento todavía no sabemos como pues la razón principal de por qué se genera esto. Sin embargo, pues sí sabemos que la tasa o la tasa de ataque en cuanto a la población pediátrica es menor. Y se ve reflejada tanto en el número total de casos como en la gravedad. Entonces, lo que los chinos han reportado pues es que en niños pequeños ha sido menor el número de casos también en cuanto a las muertes. Entonces, hasta el 10 de abril, que es como la información que ahorita se ha registrado hasta ahora, ¿no? Se ha registrado exactamente. En niños menores de 10 años, China no tenía registradas ninguna muerte. Órale, claro. Que esto es importante pues mencionarlo. Ahora, esto también ha sido reproducible en países como Italia. Italia también mostró que las tasas de infección en niños son muchísimo más bajas en comparación a las de los adultos. Y pues ahorita estamos esperando también la publicación que vaya a ser Estados Unidos. Porque bueno, sabemos que la población de Estados Unidos es una población más heterogénea. Ajá. Claro, muchas razas de muchos lados. Exactamente. Por supuesto. Entonces, puede ser que la publicación que haga pues Estados Unidos sea totalmente diferente a la que a la que ya hizo China o a la que hizo Italia. Claro. O España, por ejemplo. Pero. Que es otro de los países. Por supuesto. Pero en principio hasta ahorita lo que sabemos es pareciera que niños hay menos número de infecciones, son menos graves y mueren menos, ¿correcto? Exactamente, sí. Son menores. Que es como lo que el mensaje principal, ¿no? Que quiero que la gente que nos escuche pues se quede. Y que además la gravedad también es menor en caso de presentarse la enfermedad. Correcto. Ahora, lo que se sabe hasta ahorita es que de los niños que presentaron COVID-19, perdón. Sí. Solo el 0.6% presentó una enfermedad grave. Correcto. Entonces, esto también es súper importante, ¿no? Porque pues hablando de estadísticas, quiere decir que menos del 1% pues tuvo una enfermedad grave. Ahora, traslapando eso a nuestros datos o a lo que ha pasado aquí en México, pues como ya todos bien sabemos, se reportó la muerte de un niño menor de un año de edad que tenía 8 meses de edad de Tabasco, pero también aquí es importante mencionar que este niño tenía una cardiopatía congénita, o sea, una enfermedad del corazón. Entonces, no era como tal un niño previamente sano y pues esto sale como de lo habitual, ¿no? O sea, de lo normal. Claro. Sabemos que las comorbilidades en todos los pacientes pueden ser un factor de riesgo para presentar una enfermedad más grave, no solamente hablando de COVID. Por supuesto, ya hemos platicado en el pasado que los pacientes sanos son una cosa y los pacientes con alguna otra patología pueden comportarse completamente diferente. Entonces, lo que estamos diciendo ahorita y lo que tú me estás comentando es, los niños sanos tienen una muy baja carga de enfermedad, de enfermedad grave y de muerte, pero es posible que haya poblaciones infantiles que tengan un riesgo más elevado. Ahorita me estabas comentando, por ejemplo, pacientes cardiópatas. Imagino también, por ejemplo, que ciertas enfermedades típicas de la edad podrían aumentar un poco el riesgo, por ejemplo, asma o alguna otra patología clásica de vías respiratorias en estas poblaciones. Pues mira, hablando específicamente de asma, que bueno, eso es como un punto importante a tocar, el asma como tal, o sea, no sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Claro. Pero dentro de los disparadores o detonadores de asma están las infecciones. Claro. Entonces, como yo siempre les comento a todos los pacientes en la consulta, ellos, ahorita existe como esta ansiedad y esta preocupación por parte de todos los papis que tienen niños con asma o con cualquier enfermedad alérgica. Sí, las enfermedades alérgicas son un factor de riesgo para que nosotros seamos más susceptibles a presentar la infección por SARS-CoV-2. Entonces, aquí, o sea, todas las sociedades a nivel internacional se han declarado en que no, o sea, no es un factor de riesgo hasta este momento para que nosotros seamos más susceptibles a presentar la infección. Ajá. Sin embargo, si es, o sea, si es algo, pues, real, que cualquier paciente con enfermedad alérgica tiene una vía aérea más inflamada, hablando de rinitis o de asma. Claro, más vulnerable, digamos. Exactamente. Claro. Entonces, como esta vía aérea está persistentemente inflamada, pues esto nos va a ocasionar posiblemente que si nosotros tenemos una infección por coronavirus, pues entonces que esta infección pueda llegar a ser más severa. Ajá. Les voy a, o sea, solo como anécdota y como mero comentario. Claro, sí, sí. Tengo una compañera que está haciendo la especialidad en Nueva York, justo en Nueva York. Uy, justo el epicentro, ¿correcto? ¿Perdón? Justo el epicentro de la infección ahorita. Exactamente. Pobre. Entonces, lo que ella nos comentaba es que, o sea, pues curiosamente los pacientes que llegan a hospitalizarse allá en Nueva York, hablando de niños, son los pacientes que presentan o que tienen como antecedente asma. Claro. Ahora, con esto no quiero yo causar miedo o más ansiedad en las familias mexicanas, porque definitivamente, o sea, todo paciente asmático tiene mayor riesgo de presentar alguna exacerbación asmática secundaria a una infección. Claro. Entonces, no significa que COVID sea un factor de riesgo para que la enfermedad, en caso de que se presente, sea más grave. Por ejemplo, hemos visto que, o sea, esto está bien documentado en la literatura, que los niños en edad escolar que ya tienen diagnóstico de asma presentan una mayor tasa de ingreso hospitalario durante los meses de septiembre a diciembre. Y existe otro pico de este ingreso hospitalario, o sea, de incremento durante la primavera. Pero eso se ha visto también porque durante estos meses hay dos como factores de riesgo que pueden incrementar que esto suceda. Uno son las infecciones virales que se presentan en estas épocas. Sí. Y dos es la sensibilización alérgica que existe por la primavera. Claro. Ya que en la primavera existe un incremento de polinización. Entonces, hablando de polenes de pastos o hablando de polenes de ciertos árboles o plantas. Entonces, si agregamos estas dos cosas, puede ser un motivo por el cual los niños alérgicos o los pacientes alérgicos, ya sean niños o adultos, pues, incremente su riesgo de hospitalización, ¿no? Entonces, comentando un poquito lo de las alergias y el COVID. Correcto. Ahora, digo, nada más quiero hacer como esta acotación. Hablando de la transmisión, o sea, justo en niños, ya sabemos que la transmisión o lo que está bien documentado es que es por gotitas, ¿no? Sí. Al hablar, al estornudar, al toser. Pero han publicado estudios donde se ha demostrado que el SARS-CoV-2 puede ser detectado en las heces de los lactantes. Claro. Las evacuaciones. Entonces, incluso varias semanas después de que los síntomas en el niño hayan remitido. Entonces, esto es como importante. Todavía no hay nada establecido como absoluto. O sea, no hay como un metanálisis o todo es como de las publicaciones que se han reportes de casos y ese tipo de cosas, ¿no? Exacto. Pero también es importante esto justo para los padres o los cuidadores de los niños, sobre todo de niños menores de tres años de edad que continúan utilizando pañal, por ejemplo. Entonces, para que tengan cuidado con el manejo de sus evacuaciones. Ajá. Sabiendo que los niños en la mayoría de los casos van a causar como asintomáticos. Claro. Entonces, a lo mejor por estar limpiando a este pequeño, los papás pueden infectarse sin darse cuenta porque el bebé está sano y ellos desarrollar los síntomas y ellos pasárselos a otras personas, ¿correcto? Exactamente. Ya. Sí, exactamente. Y también por lo que estás contando, tenemos este segundo problema que siempre ha sido común en este tipo de infecciones del famoso huevo y la gallina. Es decir, los pacientes asmáticos pueden tener ataques de asma por infecciones virales, pero también pueden tener tal cual, digamos, la infección viral, ¿correcto? Entonces, no sabes qué fue lo primero. Exactamente. Entonces, en estos niños, Mariana, ¿cómo podemos llegar al diagnóstico o a esta diferenciación si el paciente tiene asma o si el paciente tiene solo una infección viral? Ok. Esa es como una pregunta bien importante. Básicamente, siempre, 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 el paciente alérgico, ya sea asmático o con rinitis alérgica, que son como ahorita las dos enfermedades alérgicas que más nos importan, hablando de COVID. Claro. El paciente alérgico no va a presentar fiebre, ¿no? Y lo que se ha visto en los reportes hablando de pediatría es que más del 50% de los niños que presentaron COVID tuvieron fiebre. Sí, entonces, este es como uno de los síntomas cardinales más importantes. Ajá. El otro síntoma importante, hablando como de diferenciación entre alergia y COVID, sería la tos. Pero, pues los pacientes no me dejarán mentir, uno de los síntomas que son súper frecuentes en los pacientes alérgicos, ya sea en el asma o en la rinitis alérgica. Sí, es la tos. Es la tos. Claro. Entonces, ahí definitivamente yo no les podría decir la tos. La podemos clasificar como alergia o como COVID porque puede ser parte de ambas. Pero si el niño presenta fiebre, entonces automáticamente las opciones de que esto sea algo infeccioso, pues son más altas. Ajá. Claro. Ahora, otro de los síntomas que están reportados en las publicaciones hablando de COVID es el dolor de garganta, la odinofagia. Ok. Que también este síntoma no es de los síntomas comunes. Típicos de alergias, ¿verdad? Sí, claro. Sí, se puede llegar a presentar por inflamación de la garganta, pero la realidad es que en la práctica no es uno de los síntomas que más te reporten los pacientes. Entonces, la odinofagia podría ser otro síntoma. Y otro de los síntomas que también se reportan, pues es el mal estado general. Con COVID, un paciente alérgico se siente mal. O sea, tiene dolor de cuerpo, quizás no quiera comer, puede tener dolor de articulaciones, que eso no te lo va a dar una alergia en general. Ajá. Entonces, serían como los síntomas que nos harían como pensar en una o en otra, ¿no? Ahora, el paciente alérgico generalmente, digo, es importante que sepan que las alergias pueden ser durante todo el año, hablando de alergias intradomiciliarias. Y esto sería como una alergia al ácaro, o alergia al perro, o alergia al gato. O sea, dependiendo qué sea lo que nos esté detonando los síntomas de alergia. Pero también existen las alergias estacionales. Entonces, si los pacientes ya tienen bien identificado que cuando llega la época o la estación de primavera, ellos tienen síntomas de alergia, que los síntomas característicos son comezón en la nariz, comezón en los ojos, moco constante, o comezón en la garganta, perdón. Bueno, entonces ya está llegando su momento de alergia estacional. Y esto también puede hacer diferenciarlo entre síntomas de alergia y síntomas de COVID. Por supuesto. Ok. Mariana, y para estos pacientes que ya saben que tienen alergias, que ya saben que tienen asma, porque se les ha diagnosticado en el pasado, tal vez incluso que ya tienen algo de manejo, ¿qué recomendaciones les darías para esta época en la que tenemos esta pandemia por coronavirus? Ok. Bueno, pues acaba de salir, digo, no lo digo yo, lo dice la Sociedad Española de Alergias e Inmunología Clínica, que pues creo que es una muy buena fuente sabiendo todo lo que está pasando allá, o más bien todo lo que pasó. Sí, claro. Entonces, en general, la Sociedad Española lo que dice es que deben existir seis puntos a seguir por todo paciente con alergias. Ok. El primer punto es mejorar el control de los síntomas. Entonces, ¿qué quiere decir esto o qué medidas debemos llevar con esto? Las recomendaciones de higiene, que ya todos sabemos, el lavado de manos, el aislamiento social, ¿no? Correcto. Y además de eso, tratar de que los síntomas de la alergia estén lo mejor controlados, ¿sí? Que ahorita voy a hablar de eso. Correcto. El punto número dos es evitar los desencadenantes de los síntomas. Entonces, aquí los pacientes que ya se sepan que son alérgicos al ácaro del polvo, por ejemplo, pues entonces tener todas las medidas de higiene en casa para tratar de exponernos lo menos al ácaro, ¿no? O que si somos alérgicos al perro o al gato, bueno, entonces exponernos lo menos a estos alergenos. Claro. Ahora, por ejemplo, España ahorita acaba de sacar su recomendación porque a partir del 26 de abril los niños ya van a poder salir a las calles. Entonces, justamente ellos comentan, por favor, niños que sean alérgicos a pólenes, tratar de que no estén cercanos a los pólenes, ¿no? O sea, para que no exista entonces una exacerbación de la enfermedad. Ahora, por esta misma razón de que ya estuvieron en aislamiento social, lo que ellos no quieren es que se les exacerben sus alergias. Entonces, ese sería el otro, evitar los desencadenantes. El número tres es diferenciar los síntomas de alergia, de síntomas de infección, que es lo que acabamos de mencionar. Correcto. Este, el número cuatro es un tratamiento de acuerdo a las guías habituales. Ahora, esto es bien importante, Marco, porque muchos pacientes entraron como en histeria o en preocupación en cuanto a si debían o no seguir utilizando sus tratamientos para la alergia. Esteroides y esto, ¿no? Sí, correcto, por ser inmunosupresores. Dijeron, no, ya me lo voy a dejar de tomar. Exacto. Pensando en que estos podrían ser causantes de que ellos adquirieran la enfermedad. Claro. Entonces, lo que la sociedad española menciona es que no, o sea, que no existe ninguna evidencia para que nosotros suspendamos nuestros tratamientos para la alergia o hablando de inmunodeficiencias primarias, ¿no? Claro. Que incluso los pacientes con inmunodeficiencias pueden estar tomando inmunosupresores, medicamentos que de cierta forma disminuyen, pues, la función o la protección del sistema inmunológico, pero que gracias a esto es que se mantienen controladas su enfermedad. Entonces, la recomendación es no suspenderlos. Los corticoides inhalados, no hay ninguna indicación para su suspensión y existen otros tratamientos que se conocen como fármacos biológicos, por ejemplo. Hablando de las alergias, el más comúnmente usado es el omalizumab y hablando de las inmunodeficiencias primarias, pues, existen muchísimos, ¿no? Sí. O sea, que se podrían comentar, pero hay varios. Entonces, la recomendación es paciente sano, o sea, paciente que no tenga síntoma de COVID, no hay por qué suspender los fármacos biológicos. Sin embargo, si ya se documentó que el paciente adquirió la enfermedad o se infectó, entonces, en esos pacientes sí se recomienda suspender el fármaco biológico. Pero todo esto, pues, es obviamente bajo... Supervisión médica. Y bajo la indicación médica, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, esta es como la recomendación. Ahora, el punto número 5, justamente hablando de los niños con inmunodeficiencias primarias, pues, es que sabemos que este grupo de niños sí son los niños que tienen mayor susceptibilidad a contraer cualquier infección, no solo COVID. Ajá. Entonces, como tienen este riesgo incrementado, pues, entonces, justamente en esos niños tenemos que, pues, mantener los tratamientos y además reforzar las medidas de higiene, ¿no? Y tratar en medida de lo posible, por ejemplo, el medicamento que más comúnmente utilizamos en este tipo de pacientes es la gamma globulina intravenosa. Pero es también prudente que sepan los pacientes que existe la modalidad subcutánea. Claro. Y esa modalidad subcutánea se puede administrar incluso en la casa. No hay por qué ir a un hospital, arriesgar al paciente para que, o sea, para que evitemos el contagio, ¿no? Claro que eso es súper importante porque pronto estos pacientes con asma, con inmunodeficiencias que están muy acostumbrados a ir al hospital cada vez que tienen alguna complicación, pues, de pronto se encuentran con que ir al hospital puede ser peligroso. Entonces, tratemos, por supuesto, de evitar lo más posible los hospitales y la recomendación es tener este tipo de intervenciones en casa, ¿correcto? Exactamente. Ok. Sí, así tal cual. Y el último punto que mencionan, que, pues, es lo que con esto inicié como la plática, es que todas estas guías están sujetas a cambios. Entonces, lo más importante es que nos estemos actualizando día con día porque día con día salen nuevas recomendaciones, pero básicamente esos puntos o los cinco puntos anteriores serían como los más importantes en los pacientes alérgicos hablando de COVID. Correcto. Muy bien. Y en cuanto a los medicamentos que ya están prescritos por el médico, la recomendación, como dijiste, es mantenerlos exactamente como están prescritos y tener suficiente para lo que sea que vaya a venir, ¿correcto? Exactamente. Sí. O sea, al menos ahorita, digo, no sabemos cuánto tiempo más vaya a estar esto en nuestro país, pero que tengan medicamento necesario por al menos unos tres meses. Ajá. Ok. Y la otra recomendación que yo también les doy es que se comunique con sus médicos, ya sean alergólogos, pediatras o médicos internistas o neumólogos, pero que se comuniquen con ellos para ver si es necesario ajustarle sus tratamientos, porque a veces pasa también que el paciente se siente bien o cree que no es necesario ir a consulta o demás. Que ahorita también, eso es otro punto importante, no es necesario ir a consultas. Ir a consultas se expone al paciente. Por supuesto. A contraer la enfermedad o a contagiarse. Entonces, lo pueden bien hacer por una llamada. Hay doctores que están atendiendo a sus pacientes vía telefónica o incluso hay algunos otros, me incluyo, que estamos dando asesorías en línea. Perfecto. Entonces, para que también tengan como esta opción y pues no salgan de sus casas. Si te parece, Mariana, en la descripción del video colocamos todos los datos para que te puedan contactar y para que puedan hacerte preguntas y demás. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. Mariana, ¿alguna última recomendación para los pequeñines y especialmente los papás de los pequeñines con asma, con algún otro problema inmune en estas épocas de COVID? Pues la recomendación más importante es que sigan sus tratamientos. La otra recomendación es también hacer hincapié en que ahorita no es momento ni de hacer retos, hablando de enfermedades o de alergias alimentarias. Correcto. Ni de hacer pruebas cutáneas porque no es un procedimiento de urgencia. Eso puede esperar y que también pues estén un poquito sensibles a lo que es la telemedicina, que es lo que nos está orillando ahorita la pandemia, pero que como muchos médicos ya sabemos, esto no es nuevo, esto ya tiene muchos años, pero es algo que seguramente ahora con la pandemia pues se va a incrementar, ¿no? Sí, claro, y que puede ayudar mucho a protegernos nosotros porque no nos contagiamos, ni nosotros ni nuestros pequeños, no contagiamos al doctor y no contagiamos a los siguientes pacientes que lleguen al consultorio, ¿correcto? Exactamente. Por supuesto. Mariana, yo sé que lo vas a poner en la descripción, pero ¿quieres decirnos, dictarnos dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales, en algún otro sitio? Bueno, en redes sociales, sí. Gracias, Marco. Bueno, pues miren, tengo mi página de Facebook, me encuentran como doctora Mariana Carmona Barrón, alergóloga e inmunóloga pediatra, arroba DRA Macaba, así, y de la misma forma me encuentran en Instagram, tanto en Instagram como en Facebook. Perfecto, y una vez más, todos estos datos también van a estar en la descripción del video para que los puedan consultar. Pues muchísimas gracias, tuvimos entonces a la doctora Mariana Carmona Barrón, que ella es médico pediatra, estudió alergia e inmunología en el Instituto Nacional de Pediatría. Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo, por resolvernos todas las dudas, y pues muchas gracias. Gracias a ti, Marco. Espero que haya sido de utilidad. Claro que sí, mucho, mucho de utilidad. Pues esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. No olviden dejar cualquier duda en los comentarios y checar los datos de la doctora Mariana. Y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo, compartan la información.